Esta canción se llama Hechizo Para todos los enamorados Se fue Dale conmigo No sé cómo sucedió, así fue Esa noche te besé y fuiste mía Y hoy yo te tengo aquí Ilusionándome diciendo que tú eres mi vida Enamorada, tú estás de mí que enamorado Yo estoy de ti esta noche en la mirada A los ojitos juntos ya me enamoraron Los labios tiendos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me llegó A los ojitos juntos ya me enamoraron Los labios tiendos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embriagado Vámonos Vámonos Una canción sabrosa, pero enamorado Vámonos 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 Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Eso viene nuevo este año, este viene ahí, vamos Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Y porque yo he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, la felicidad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar ¡Dale conmigo! Porque yo he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto La felicidad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Esto apenas viene este año, mi gente Y la voy a cantar aquí en el guamo Porque esto era una sorpresa que tenía Para noviembre, diciembre Para esta canción De Marco Antonio Solís Y la hice aquí con todo el cariño para ustedes Pero bueno Vamos a hacer esta canción